Charla con Virtudes Sánchez sobre algunos temas relacionados con el fútbol brasileño, en especial Hendrik. ¿Qué está pasando con el joven jugador del Palmeiras? ¿Por qué juega tan poco? Vamos a verlo. Hola a todos, hoy estamos con Virtudes Sánchez porque vamos a hablar de Brasil. ¿Qué tal Virtudes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? En Río, hoy es festivo aquí, Día de la Independencia en Brasil, está todo el mundo de vacaciones. En Río no hace sol, desgraciadamente, si no a lo mejor estaría un poquito en la playa. Pero bueno, vamos a hablar de nuestros brasileños, que es lo que nos interesa. Así es, sabes, bueno, que te quería comentar sobre todo el caso, varios casos, pero sobre todo el tema Hendrik, que ya empieza a hablarse mucho aquí en España, bueno, pues por esa rareza de los pocos minutos, no se esperaba que jugase tan pocos minutos. Y bueno, explícanos un poco lo que está pasando, ¿no? Bueno, es un poco extraño lo que está pasando. Yo creo que Abel Ferreira se está equivocando bastante con Hendrik, pero tampoco le quiero echar toda la responsabilidad a Abel Ferreira, porque muchas veces en el día a día, en los equipos, tampoco sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Yo escribí un artículo en marca, porque mis fuentes me dijeron, cuando los primeros partidos que estuvo, creo que fueron siete partidos sin jugar, todo el mundo echándose las manos a la cabeza, qué pasa con Hendrik y qué pasa con Hendrik y por qué Hendrik no juega y tal. Pues yo hice mis llamadas, mis contactos, investigué y llegué a la conclusión de que Hendrik no jugaba por su rendimiento en los entrenamientos, porque se le cuestionaban el rendimiento en los entrenamientos. Que eso también hay que ponerlo un poco en duda, porque hasta qué punto Hendrik entrena bien y hasta qué punto lo utilizas como excusa para no ponerlo, porque a lo mejor no te interesa ponerlo por otras razones. O sea, la información es esa, pero hay que también cuestionar los motivos de esa información, ¿no? Hendrik, cuando publicamos este artículo, al día siguiente que jugó, dijo, no, yo estoy dándolo todo en los entrenamientos. Él como que dijo, bueno, si se me está acusando de que yo no estoy entrenando bien, para mí yo estoy haciendo todo en los entrenamientos, lo que más pueda hacer. Claro. Pero Abel Ferreira sí que creo que se acusa un poco en eso y también en que las expectativas que se han creado con respecto a Hendrik, él no tiene la culpa de la creación de estas expectativas. Él está trabajando con Hendrik como cualquier otro jugador de la base. Lo que pasa es que hay otros jugadores de la base del Palmeiras que para mí no tienen la misma calidad que tiene Hendrik y Hendrik está teniendo menos oportunidades. Entonces, están pasando cosas raras y yo creo que hacemos bien en España estar un poco pendientes de la evolución de Hendrik, pero tampoco hay que alarmarse demasiado porque todavía le queda casi un año en Brasil. Claro. Abel Ferreira habla, como has dicho, de decisión técnica, pero hay dudas. Hay dudas de que sea así. Ha jugado 16 partidos de la Serie A, en 16 partidos, de los cuales en 6 solo ha sido titular, pero es que no ha jugado en 6. O sea, 6 partidos no los ha disputado. Me sorprende, por ejemplo, el porcentaje de goles que tiene. Ha marcado 4 goles, pero es que solo ha disputado, digo 16 partidos, pero solo ha disputado 400 pocos minutos. Es decir, he leído antes una media de 115 minutos. Gol por cada 115 minutos, que es mucho. Es decir, sale y muy poco. El porcentaje de goles es alto para lo poco que juega, pero aún así está claro que al entrenador no le gusta. Y las declaraciones de Abel Ferreira fueron un tanto confusas, las últimas sobre todo, porque decía algo así como que pase lo que pase aquí, haga lo que haga aquí, en el Madrid va a empezar de cero. No sé qué quería decir eso. En el Madrid va a tener que empezar de cero, le vaya bien aquí, le vaya mal aquí. En el Madrid va a ser otra historia. ¿Qué quería decir con eso? Sí, sí, tiene razón. En el Real Madrid empezará de cero. Lo que quiere decir Abel Ferreira es que él no quiere tener esa responsabilidad, pero él tiene esa responsabilidad. Si no el Palmeiras, si no le quiere dar esa responsabilidad al entrenador, que no haga una venta multimillonaria, que es lo que yo llamo responsabilidad formadora. Si tú no tienes responsabilidad formadora, pues entonces me planteo, si yo fuese alguien, que no soy, en algún gran equipo como el Real Madrid, yo no sé si ficharía a otro jugador por esta millonada en un equipo que no tiene responsabilidad formadora. Ya. Él dice también que igual tiene mucha razón. El entrenador dice que tiene que aprender a pasar por estos momentos. Pero es que pone ejemplos, que ahí dice, también Messi, Cristiano, cita a no sé quién más, pero me cita a Messi y a Cristiano, también pasaron por momentos en los que tuvieron que aceptar, en etapas más, que no sé si es así o no, pero los cita. Como diciendo, él es importante que aprenda a que estos momentos llegan, porque en el Madrid los va a vivir. Sí, él lo llama dolores del crecimiento. A veces me da la impresión de que Abel Ferreira quiere ser más protagonista que nadie y aquí en Brasil lo acusan mucho de egocéntrico, de arrogante, porque parece que lo hace, dice esas cosas como eslogan. Los dolores del crecimiento. Bueno, vamos a ver, él está utilizando mucho, por ejemplo, a Richard Ríos, que es un chico que yo conocí cuando trabajaba en el Flamengo, que estaba en la base del Flamengo, que es colombiano. Y este chico, vamos, lo conozco, y sé cómo juega y todo, y que es un buen chico y que juega bien, pero no tiene tanta calidad y sin embargo él le da muchas oportunidades. Y a Hendrik no, ¿por qué? Porque quieres que formarlo a base de golpes. ¿Sabes esa formación de tipo casi que militar? De que cuanto más sufra, más fuerte va a ser y mejor va a llegar y más va a destacar. Yo no estoy de acuerdo, porque además también hay que tener en cuenta la personalidad de cada jugador, que cada jugador es un mundo diferente, y la cabeza, la fuerza y la resiliencia de cada jugador. Hendrik está muy expuesto desde muy joven, entonces yo me temo que eso le pueda afectar a nivel psicológico. A mí mi principal preocupación con respecto a Hendrik ya no es si lo pone más o lo pone menos a ver Ferreira, es cómo él va a lidiar con eso, porque el otro día dijo que estaba triste. Sí, sí, lo comentó. También dijo que fueron bastante maduras, expresó tristeza, pero también dijo que no se quejaba, que él se veía trabajando. La verdad es que la relación fue bastante buena. Te iba a preguntar que, bueno, es que a veces se sobreentiende que cuando hay un jugador cedido, el entrenador que tiene ese cedido, se sabe que es por un año, pasa en muchas ocasiones que dice, bueno, ¿para qué voy a ponerle a este chico, por más bueno que sea? Si yo el año que viene, a los que voy a tener aquí van a ser a los otros. Entonces, digamos que prioriza a los que sabe que van a estar ahí y con los que va a seguir al año siguiente, que no a ese. Pero es que aquí hay una circunstancia que no cuadra, y me la comentabas tú el otro día hablando de esto, me decías que, claro, es que se habla mucho de los 60 millones de Hendrik. Es que Hendrik son 35 medicistas fijos y Erleston variables. Es decir, que el Palmeiras no le dice nada a este hombre. Es decir, me extraña que siendo una parte casi la mitad, 25 millones de variables, el Palmeiras no le diga, haga usted el favor de ponerlo que nos vamos a quedar sin cobrar aquí muchísimo dinero. Lo primero, Hendrik no está cedido. Es diferente. Sí, tienes razón. Porque la gente lo equipara, equipara estas situaciones de los brasileños que no pueden salir porque son menores de edad con jugadores cedidos. Y es distinto, es distinto en todos los sentidos. Porque él está aquí en una fase de transición, una fase de transición deportiva de los equipos de categorías inferiores al equipo principal, el equipo profesional. Y esa transición a veces es complicada dependiendo de qué equipos y de qué técnicos. Es que Hendrik también ha tenido la suerte o la desgracia de encontrarse con una comisión técnica portuguesa que ellos vienen aquí a ganar los máximos títulos posibles, hacer currículum para ellos, porque el objetivo de ellos es también salir de Brasil para una competición de mayor categoría. ¿El objetivo de la comisión de Abel Ferreira cuál es? Pues promocionarse y ganar títulos para poder ir a entrenar a Europa. Ese es el objetivo de Abel Ferreira. Entonces Abel Ferreira piensa más en él y en sus objetivos que en Hendrik. En Hendrik él se lava las manos y dice a mí no me metas a mí este marrón. Te lo apañas tú y te lo solucionas tú porque yo no tengo nada que ver con esto. Pero es claro que por parte del club que no le presionen por el hecho de que las variables eran por partidos, por goles y por nacionalidades con Brasil. A Brasil ya ni le convocan. Entonces me extraña que el club no le presione. La presidenta del Palmeiras es la cuarta mujer más rica de Brasil. La presidenta del Palmeiras ha comprado un avión con su dinero de su bolsillo y se lo ha alquilado al club para hacer los viajes. La presidenta del Palmeiras le sobra dinero. Ella y su marido son dueños de una de las mayores empresas de Brasil. El Palmeiras no tiene necesidad económica. Entonces para ellos es como que ¿qué más da ganar unos pocos millones más o unos pocos millones menos? En ese sentido, eso es así hoy porque está ella, Leila Pereira. Si estuviese otro directivo a lo mejor no tendrían la misma mentalidad. Pero en este momento para el Palmeiras no es tan importante el dinero como puede ser para el Santos. El Santos, por ejemplo, el Santos tiene responsabilidad formadora. El Atlético Paranaense tiene responsabilidad formadora. ¿Por qué? Porque saben que para ellos las ventas de jugadores son mucho más importantes que para el Palmeiras. Para el Palmeiras no es tan importante la venta de jugadores. De hecho, hace poco hicieron una venta horrible que fue la de Giovanni. Giovanni era otro chico de la base del Palmeiras con unas condiciones increíbles. A mí me gustaba mucho Giovanni y lo vencieron a Qatar. Y llegó a Qatar y en el primer partido se lesionó. Rotura de ligamentos. Un año sin jugar. ¿Sabes? Entonces, pasan cosas muy raras. Raras no. Curiosas en el fútbol brasileño que también hay que tener en cuenta para entender la situación de Hendrik y en comparación con otros. Vinicius tenía mucha más presión que Hendrik. Mucha, mucha más. Lo que pasa es que Vinicius también se exponía menos. Yo creo que siempre Vinicius ha tenido más cabeza y más responsabilidad y más sentido común en todas las áreas. En todas las áreas. Tú a Vinicius no lo ves, ni lo veías, ni lo ves, dando entrevistas a todo el mundo como Hendrik, que un día está en España, otro día está en Francia, otro día está no sé qué, y luego el pobre muchacho sale en el pospartido diciendo yo si pudiera le pediría a la prensa que no hablase tanto de mí. A esto iba, que es que yo no sé si era como una especie de pista que puede darnos luz de lo que está pasando esas declaraciones, cuando él pide a la prensa que no hable de él. Pero claro, es que si te fijas, la dimensión que tiene él mediática, en redes sociales, es absolutamente desmesurada, es una locura. Esto es una construcción. Esto se ha construido por el equipo con el que él trabaja, la gente que trabaja con Hendrik ha hecho esta construcción mediática de la figura de Hendrik para ganar dinero a través de patrocinadores, a través de empresas, etcétera, que me parece muy bien, pero que eso a un chico con 15 años le afecta psicológicamente y eso puede afectar al Real Madrid, ¿por qué? Porque si el chico se pierde en el camino por este tipo de cosas, el mayor afectado no es el Palmeiras, el mayor afectado es el Real Madrid. Yo te decía que yo tengo mucha fe en él, pero más allá de eso, lo que ha hecho ahora no se corresponde con toda la dimensión mediática que tiene y con el trato de los rivales. Es decir, yo el otro día, más allá de la entrada salvaje que recibió a la rodilla el otro día, es que yo he visto secuencias de partidos, la cacería que le hicieron el otro día, que acabó con expulsados incluso, porque es que le hicieron codazos en la cara, ya digo, entradas como la del jugador del Corinthians, Malcom, que ya digo, que le podía haber acabado con la carrera de Hendrik perfectamente. ¿Por qué le pegan tanto? Que eso ya es un buen entreno para el Madrid, eso sí le va a servir. Pero ¿por qué le pegan tanto? Si realmente él no tiene esa dimensión deportiva, ¿por qué le salen y van a por él? Es lo que no... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por envidia. Por envidia. Porque en el fútbol hay mucha envidia. En el fútbol, en todas las áreas hay mucha envidia. Y aquí en Brasil, pues claro, tú piensa, no en Brasil, en todo el mundo, el sueño de los jugadores es jugar en el Real Madrid. El sueño, el mayor sueño de todos los jugadores de fútbol es jugar en el Real Madrid. Y entonces sale un chico de la cantera del Palmeiras que no ha hecho nada porque no ha ganado nada. Claro, sí, no ha ganado nada. Está fichando el Real Madrid por su potencial, por lo que podría ser por fe en que lo puede convertir en una estrella del fútbol. Y entonces los otros, consciente o inconscientemente, que yo creo que la envidia es más subconsciente que consciente, ¿sabes? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué? Entonces van y pues tú, ahora tú no te vas, ¡pumba! Entrada al centro de la pierna. Y es que encima el jugador, Michael, que luego le pidió perdón en el vestuario, pero es que no tienes que esperar al vestuario para pedir perdón. Si tú te sientes arrepentido, tú vas en ese mismo momento y le pides perdón al jugador estando en el suelo. Él no lo hizo. Y además su mujer, en las redes sociales, después del partido, le dio la enhorabuena a su marido. Dijo que eso es ADN del Corinthians. ADN del Corinthians es pegarle una pata a un chico y poderle estropear la carrera deportiva. Y además el árbitro estaba un metro por detrás. Y el árbitro, es que son muchas cosas, el árbitro es uno de los árbitros más famosos de Brasil, de Aronco. Está a un metro detrás de la jugada y le enseña tarjeta amarilla al jugador. No lo expulsa en el momento. Tiene que recurrir al BAC. Sí, sí. También eso, también tela. Que no viera la expulsión directa al árbitro tiene telita. Otra cosa que te voy a comentar es que el jugador parece como, yo no sé si está desconectado de aquello, pero está constantemente en redes sociales mandando mensajes de Gran Madrid. Pues Bellingham, que a la gol de Bellingham lo felicita. Es que se comentó hasta Mbappé, que dice ¿por qué comentas a Mbappé? También, chaval, céntrate en lo que tienes que centrarte, que es en el Palmeiras y no te pongas a comentar que dar la bienvenida a Mbappé cuando ni siquiera fechado por el Madrid. Sí, miren, ¿sabes lo que creo, Javi? Que están forzando demasiado algunas cosas y vamos a ver, esa entrevista que le dio a José Félix que dijo que sus padres le iban a llamar Di Estefano. Eso no se lo cree ni él. No, aquí el mito del fútbol es cico, pero la gente no habla de Di Estefano. Claro, nosotros sabemos de la dimensión que tiene Di Estefano, pero un chico que tiene 17 años recién cumplidos o su familia, yo dudo mucho que su padre palmeriense toda la vida pensase en poner el disco Di Estefano. Y luego es que ayer además, ¿sabes lo que dijo? El de Kip a Eric Frosio que es mi amigo corresponsal aquí francés en Río de Janeiro, le dijo que él sigue a Benzema desde la época del Lyon, pero ¿tú sabes cuántos años tenía Endri desde la época cuando Benzema estaba en el Lyon? Tenía tres años. ¿Tú crees que este tipo de cosas, estas incoherencias? Y no eso hay ni de él, esos son consejos que le han dado, le han dicho que di esto y... Vamos a ver, hay mucha gente ganando dinero con Endri, hay mucha gente ganando dinero con Endri. Esa gente, yo lo que creo es que tiene que tener un mínimo, mínimo, un poquito, solo un poquito de sentido común y de coherencia. Tú no puedes decirle a un jugador porque eso es cosa de asesores que diga que sigue a Benzema desde el Lyon porque él tenía tres años, es que no se lo cree nadie y lo de Di Estéfano tampoco se lo cree nadie. Entonces, yo digo que igual a Abel Ferreira le molesta todo este bombo que hay alrededor de este chico, todo este ruido y por eso el chico cuando viene en los medios el otro día decía oye, dejad de hablar de mí porque sabe que igual el entrenador le ha dicho estoy hasta las narices de todo esto. Sabes que creo que el periodista que está ahí en el pospartido a pie del campo o que está en la tribuna siguiendo los partidos del Palmeiras no tiene responsabilidad de esto. La prensa no tiene culpa. Digo, la prensa que sigue el día a día de los equipos, ellos no son culpables. Los culpables son los que ponen a Hendrik para dar entrevistas desde los 15 años a todo el mundo porque es que no es que tú selecciones que tú digas no, voy a hacer una selección de con quién voy a hablar voy a hablar con este con este con este vale, perfecto. Una exposición razonada y consciente pero es que Hendrik es a todo parece que cuanta más cantidad mejor o más se lleva dinero a alguien que se lleva dinero a alguien por supuesto. Entonces, yo lo que pienso es que en el Real Madrid cuando llegue al Real Madrid lo van a atar más en corto en todos los sentidos. ¿Quieres decir que el Madrid no va a empezar a actuar ya o va a empezar a actuar ya en el sentido de que se lo puso en contacto con este entorno que está un poquito confundiendo al chico y parar un poco o frenar? Yo creo que no porque si no se habrían frenado este tipo de cosas antes. Con Vinicius yo seguía Vinicius desde el principio y yo pedí cuando quise hacer la entrevista con Vinicius exclusiva para Marca lo primero que hice fue lo que se hace o lo que se debe hacer que es pedirla al Real Madrid. Yo le pedí la entrevista a Vinicius al Real Madrid y el Real Madrid me dijo que no. Entonces, yo busqué otros caminos y conseguí la entrevista porque hay el camino oficial y luego los otros. Yo conseguí la entrevista y no fue porque el Real Madrid me la autorizó y hoy me llevo muy bien con la gente en el Real Madrid. Esto no me ha causado estar en una lista negra ni nada porque la entrevista fue buena y fue positiva para todo el mundo y porque Vinicius no se expuso nunca tanto. Nunca se expuso tanto. Con Enric no ha pasado eso. Con Enric no ha pasado eso. Con Enric parece como que está todo liberado, ¿sabes? Que dicen aquí todo vale, todo vale. Como que Enric está muy disponible para cualquiera, ¿sabes? y eso a veces es malo y es malo para él es malo para él y además desvalorizas porque por ejemplo hoy si da unas declaraciones o da una entrevista el valor que tiene esa entrevista es muy superior al que pueda tener una entrevista de Enric porque Enric ya le ha dado entrevista a todo el mundo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Te iba a comentar a ver qué opinas de cuando él llega aquí. Yo soy de la opinión de que yo a este chico no lo cedo a ningún lado. Es decir, yo cuanto más cerquita mejor. Sí, sí. Eso me lo preguntaron ayer mismo en una entrevista en Staddam, en un periódico de aquí. Que si el Real Madrid iba a ceder a Enric no creo que esté en ningún plan del Real Madrid ceder a Enric bajo ningún concepto porque es una de las mayores apuestas en una posición clave como es el 9, la delantera y además con el antecedente de Renier que salió mal bueno. Bueno, y te quería preguntar también por Vinicius. Un Vinicius al que no sé qué te parece pero yo lo noto muchísimo más tranquilo en este principio de temporada pero muchísimo más. nada que ver ese estado alterado normal con la que le estaba cayendo y estaba sufriendo la temporada pasada y sobre todo al término pero según Vinicius como mucho más estable no ha tenido apenas bronca ni con grada ni con compañía ni con rivales bien Vinicius como más maduro no sé si es el caso o qué ¿cómo lo ves? Pues mira yo creo que las vacaciones a Vinicius le han sentado de maravilla ha estado con su gente ha hecho todo lo que le gusta hacer ha estado libre mira que Vinicius Vinicius ha dicho yo voy a disfrutar de mis vacaciones y no quiero saber nada de nadie ni podía haber estado expuesto en un montón de sitios haber hecho muchas cosas él ha hecho todo lo que quería hacer y todo lo que tenía que hacer sin necesidad de exposición mediática exactamente justo lo contrario de Hendrik y eso ¿le viene bien a él? es el reflejo de lo que ve él está más tranquilo ¿por qué? porque se ha refugiado con su gente con sus hábitos con lo que le gusta y ahora ha llegado muy fuerte a Madrid está mucho mejor también él ha sentido a lo mejor el apoyo de mucha gente con esta historia del racismo la empatía de mucha gente que esa es la parte buena y positiva que yo saco de todo esto que ha pasado que hay muchas personas que nunca se pararon a pensar en el racismo y ahora gracias a Vinicius están pensando en eso y yo creo que en colegios por ejemplo los chicos deben estar hablando con los profesores de esta situación entonces eso yo creo que le ha venido bien a Vinicius en ese sentido y también se ha rebajado un poco la presión o debería rebajarse la presión los ataques ataques no presión porque podemos llamar presión ataques racistas no sé no sé a qué se deben estas cosas porque las gradas eran tan virulentas porque son racistas si no no lo hacen pero porque se ponían así y ahora de repente no sé si la gente está más tranquila también por las vacaciones o qué pero la cosa ha cambiado la posición yo no sé hasta qué punto le favorece esto de que ahora juegue menos pegado a la banda yo creo que esto le va bien le va muy bien no 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 Vinicius juega cuanto más pegado a la banda mejor te doy la razón pero yo creo que jugando en el centro juega peor te digo que el hecho de jugar ahí aunque juegue peor que el hecho de apartarle la banda le ha venido bien en este sentido de que la gente no se le eche encima desde lo de Digan tal igual a dejarle igual le ha podido beneficiar ¿cómo crees? tú crees bueno se ha hecho muy amigo de Camavinga lo hemos visto ahí en Brasil con él ¿no? y supongo que ya por Levote con Chouameni ¿cómo ves ahora esta nueva estrellata de Benningham que está todo el mundo aquí ves que pueden encajar bien ya han tenido un par de acciones que se les ha visto juntos Vinicius es la persona más buena del mundo él no tiene envidia de nadie eso es una de las cosas que más me encantan de Vinicius de verdad o sea él yo lo admiro lo admiro mucho porque es que es de verdad es de corazón él no tiene envidia de nadie él es amigo de todo el mundo o sea que no hay rivalidad mala en el sentido de que ahora llegue Beringham y esté llamando más la atención o lo que sea él estoy convencidísima él se alegra mucho del éxito de Beringham porque él quiere el bien de sus compañeros es que es verdad él celebró su último gol como Beringham y llegó Beringham y lo hicieron juntos o bueno han tenido detalles que se les ha visto con complicidad a los dos de hecho creo que se fueron luego de viaje bueno unas mini vacaciones dos días a Francia con Camavinga Chamin y Rodrigo fueron todos para allá con Beringham y también es que es el más pequeño Beringham también lo han adoptado un poquito como a Camavinga Beringham yo claro no lo he seguido tanto porque él es inglés y yo no sigo tanto donde le estaba no he seguido a Beringham desde que llegó al Real Madrid y para mí ha sido una gratísima sorpresa porque te encuentras de repente con un jugadorazo de ese nivel y encima con la mentalidad que tiene que él dice que llega allí que quiere aprender que quiere estar cerca de Madrid que quiere estar cerca de Kroos y en ese sentido se parece mucho a Bini que son muy esponjitas como dijo él sabes de acercarse de siempre querer mejorar y eso es también el reflejo de ser una buena persona ellos son me parece que yo conozco a Bini sé que es una buena persona no conozco a Beringham pero me parece por lo que veo que también es una buena persona y eso es muy positivo para el Real Madrid porque que no haya envidias que no haya egoísmo que haya compañerismo y que si un día un jugador es atacado como Vinicius yo estoy segura de que Beringham lo va a defender dentro del campo no como otros jugadores en otra época tema Ancelotti sé que Casemiro salió ayer creo que fue ayer diciendo que bueno que era una falta de respeto a Ancelotti porque interino que hay ahora que es interino eso es oficial que es interino pero pero sí que he escuchado al propio presidente de la confederación a la de Ancelotti no diciéndolo pero dando por hecho que venía a Neymar una entrevista que hizo no sé si para Catar estoy hablando hablando como si fuera el futuro entrenador o sea que no lo puso no hablaba incondicional con Ancelotti lo haremos muy bien tal y cual a Rodrigo se le escapó y no sé si viste una conversación que hubo una situación un poco extraña esta pre-temporada que fue una visita de Kaká a Estados Unidos a la confederación y hay un momento que se quedan juntos se van todos cuando le han salido a todos a Kaká pero se quedan juntos Ancelotti evidentemente porque es el hombre que es un mejor entrenador que le hizo triunfar en el Milan y se quedan él y se quedan los tres brasileños se quedan Militao Rodrigo y Vinicius y Kaká fue un poco gracioso porque Kaká le dice a Ancelotti bueno estos son los exponentes del nuevo fútbol brasileño jugadores mucho más completos que antes mucho mejor desarrollados y le dice bueno ¿qué le voy a decir a usted que no sepa ya de los jugadores brasileños? entonces se miran todos así y explotan en una risa ¿vale? como diciendo ay que estás metiendo la pata ¿qué se dice Ancelotti? ay son muy graciosos es que sí los brasileños del Real Madrid son así son así y Militao y Vinicius especialmente Rodrigo es más reservadillo ¿no? pero son así eso es muy bonito y eso es muy positivo para el Real Madrid y también para la selección brasileña y yo creo que por eso Ancelotti ha aceptado el venir a Brasil para mí está clarísimo porque además es que cuando yo me fío más de los jugadores que de las fuentes oficiales porque a los jugadores se les escapa como tú dices a los jugadores se les escapa porque ellos en una conversación están tranquilos alguien les pregunta y los sueltan y los jugadores tienen información y por supuesto que Neymar tiene información si Neymar es la estrella de Brasil como nos va casi que lo llaman a él para preguntarle qué le parece antes de hacer cualquier cosa pero alguien se cree que Endric iba a viajar a Madrid a la casa de Ancelotti y bueno la casa de Ancelotti no estuvo en la casa de Ronaldo Nazario con Ancelotti que lo van a presentar si no fuera lo que va a ser el año que viene es que es evidente Yo lo he dicho desde siempre desde que empezó a salir este rumor que Ancelotti podría llegar antes del final de su contrato Te iba a preguntar por último por un hombre que se está sonando mucho en España en los últimos días y es Vitor Roque parece que tiene un acuerdo ya con el Barcelona y bueno qué nos puedes decir del delantero del Atlético Panaerense Está fichado por el Barça ya está fichadísimo y una cosa que yo sé que aquí es un canal madridista y yo soy también madridista y todo eso pero esa rivalidad de hablar mal de Vitor Roque y compararlo con Hendrik yo no soy partidaria primero porque ellos son amigos ellos son amigos ellos han jugado mucho juntos en la selección brasileña en las categorías de base son dos chicos que su mayor sueño es triunfar en Europa y da igual la camiseta que te pongas Vitor Roque también podría haber jugado en el Real Madrid y sería madridista ahora aficio por el Barça y defenderá los colores del Barça como es obvio pero Vitor Roque es un grandísimo jugador a mí me encanta a mí me gusta mucho Víctor porque Víctor tiene por ejemplo esa ambivalencia de las piernas él usa la derecha y la izquierda con la misma con la misma facilidad te chuta con la derecha te chuta con la izquierda te controla con la derecha te controla con la izquierda es muy peleón ¿no? digo que es muy peleón del cuerpo a cuerpo también es un jugador corpulento que eso lo digo porque como lo estaban llamando a Endric Gordo en el chiringuito el otro día que es curioso que llamen a Endric Gordo y a Víctor porque los dos son muy parecidos pero es que es absurdo es que el que llame a Endric Gordo es que no ha visto a Endric sin camiseta o sea es que Endric sin camiseta es que no tiene ni un gramo de grasa es que es puro músculo es puro músculo cuando lo veas en el chiringuito y levántate la camiseta que la vamos a enseñar en España a ver cómo está es un jugador con una estructura corporal muy ancha muy fuerte muy muy fuerte pero realmente es muy fuerte es un tío muy musculoso pero grasa no y Víctor lo que pasa es que los dos son bajitos ¿no? los dos vienen lo mismo de hecho vienen lo mismo yo los conozco a los dos he estado al lado de los dos yo soy bajita también mucho más que ellos ¿no? yo y yo pero ellos los dos yo no veo que ninguno o sea que estén gordos a lo mejor Víctor tiene hasta más capacidad de mejora física en el Barça que Endric yo Endric lo veo bien a ver lo que pasa es que la genética no se puede cambiar la madre de Endric es una mujer grande y fuerte si tú ves a la madre de Endric Endric se parece la estructura física más a su madre y eso está ahí pero lo ves físicamente yo lo he visto entrenar incluso practica que me sorprende creo que en Brasil hay mucha afición a eso a deportes de lucha y él yo lo he visto en un rein entrenar con los guantes digo que no sé a este punto eso se puede hacer en Europa en Europa yo no sé si se lo van a dejar pero está haciendo goceo y es una bestia bueno de hecho en Madrid hay un profesor de Muay Thai que es bastante amigo de Yuni Calafari de todos y sé que mucha gente entrena con el entrenador de Muay Thai eso también es que te tiene que gustar a Viní no le gustan por ejemplo o a Rodrigo no veo que le gusten las artes marciales pero a Endric sí y el Muay Thai te deja un cuerpo muy bueno el coste el coste de Víctor Roque es lo que dicen en Barcelona o es más es como lo de Viní como lo de Endric muy parecido lo de Endric las informaciones que negaba la prensa catalana es que fuera el fichaje más caro de la historia de Brasil como sí que se ha vendido en Brasil se ha dicho que ha sido casi a superar al de Endric sí, sí sí es porque además yo sé muy bien cómo funcionan aquí las fuentes y a quién se le da la información etcétera y es si aquí en Brasil están diciendo eso insisten en eso y es así es así son 74 millones podría llegar a ser podrían llegar a ser 74 millones de euros porque Víctor es el jugador menor de 20 años más destacado en goles y en asistencias del mundo del mundo es está en Flanda meter goles cierto me decía en Sub-20 yo voy a ver el partido porque es que Víctor es que es raro el día que juega y no marca le afectó un poquito yo creo esa época después de lo del anuncio cuando fue anunciado como jugador del Barcelona estuvo ahí una jornada sin marcar gol creo que mucha exposición también él es un chico Víctor es bastante discreto es muy discreto es muy humilde no sé otra personalidad diferente a Hendrick Hendrick es más extrovertido es más alegre es más carismático es una cosa que me encanta de Hendrick y Hendrick por eso tiene un potencial comercial muy grande porque Hendrick es muy espontáneo acaba de comprar la agencia de representación Jaycee el famoso rapero el marido de Beyoncé es la agencia de representación más importante no sé si del mundo pero es una de las más potentes entonces eso también hace es normal hay otras empresas también muy fuertes en Brasil hay otros representantes muy fuertes lo que pasa es que hay gente que es más discreta y hay gente que va más por el lado comercial como es el caso de Rodney pero eso no quiere decir que tengan a los mejores jugadores hay otras empresas que tienen muy buenos en Brasil en Brasil tú puedes tener a un representante no tan famoso y sin embargo será un grandísimo jugador ya porque aquí es un mercado que es lo que me encanta de Brasil por eso estoy aquí también porque es que cada año van saliendo jugadores nuevos que nunca nadie ha oído hablar porque estaban en la casa eran niños no estaban desde ayer ¿sabes? y se van vendiendo y se van vendiendo yo hice un vídeo en mi canal en mi canal de Youtube que empecé hace poco y también hice un reportaje en marca de después de Hendrick y Visto Roque cuáles eran los jugadores que estaban disponibles aquí en Brasil para poder ser 22 en Europa pues es que si puse 10 jugadores yo creo que queda uno pero fíjate cuando pasó toda la polémica del 9 del Madrid tal y cual yo lo planteé y además me acordé de una cosa que me dijiste tú la última vez que hablamos pero planteé la posibilidad de ¿por qué no tira de Brasil? que tienen que haber en Madrid las tres plazas libres de extranjeros no tenía ninguna libre ahora las tiene todas pues podría haber fichado un brasileño Malastes de Pedro un brasileño delantero del Fla que era Pedro y con registros goleadores bastante aceptables y que creo que las cotizaciones eran 15 millones una cosa así o sea que era bastante asequible y sin embargo no tiraron de eso y me sorprendió que incluso teniendo a Reinier ahí que siempre puede ser una moneda de cambio con algún club que le pueda interesar al Fla volver a recibir a Reinier no sé si se juega está dispuesto con la deriva que lleva no creo que tampoco fuera una catástrofe para él ir al Flamengo pero vamos me extrañó que no hubiera un movimiento en esa dirección no sé ahí ya no te puedo decir yo creo que el Madrid es que no quería contratar a un delantero y ya está porque si hubiese querido contratar a un delantero hubiera contratado en Brasil o en cualquier sitio es que no solamente mira de esa lista de jugadores jóvenes que yo hice el que queda aquí en Brasil tiene 18 años y puede viajar que es Marcos Leonardo claro que no lo va a fechar el Real Madrid a Marcos Leonardo porque es del mismo perfil que Víctor Roque y que Endri ¿sabes? tendrían que hacer un trabajo de formación a lo mejor tendría que pasar por el Castilla etcétera pero ese chico está disponible por ejemplo ¿sabes? por 10 millones o por 15 15 ofreció el Chelsea al Santos 15 o 20 millones te lo llevas y si sale bien bien y si no sale bien pues lo vendes y lo vas a vender por el doble seguramente ¿sabes? y no hace esas transacciones ¿por qué? porque no le interesará ya porque no quieren porque yo creo que en el Real Madrid están convencidos de que la polivalencia de algunos jugadores les sirve para tapar esos agujeros y ver qué pasa con Mbappé o con Endri cuando llegue yo creo que están convencidos de eso porque la historia que nos intentó vender a Ancelotti de que Vinicius le gusta más jugar por el centro gestualmente se les ve que ni él ni el Rodrigo están a gusto en el actual esquema entonces ya ya veremos pues nada virtudes que lo vamos a dejar aquí que muchísimas gracias por habernos contado de todas las noticias de Brasil y de los protagonistas de Brasil y nada pues lo dicho que gracias y que hasta la próxima muchas gracias a ti un placer estar aquí hablando de Brasil de los brasileños del Real Madrid y siempre a disposición cuando quieras hasta otra vez para llamar gordo a Endri hay que estar ciego o trabajar en el chenilleto y que no